Ya, sigo presentando a la pandilla, la banda que me acompaña el día de hoy, miércoles. Vino una vez al programa, la verdad es que a todos les gustó. Ya le empezaron a buscar parecidos, la gente del chat siempre está tratando de inventar algo. Dicen que lo encuentran parecido a Lenin. Bueno, ya está junto a nosotros Carlos Insulza del Partido Comunista, Consejero Nacional de la CUT. Carlos, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a Sin Filtro, su casa. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado por el parecido, un poquito excesivo, pero está bien. Es la gente del chat, la gente del chat. No, yo quiero partir dando cuenta y reconociendo el tremendo esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y que el anuncio del Presidente de la República en materia de pacto fiscal ha consolidado. Se ha buscado por todos los medios dar cuenta de un diálogo productivo con las representantes de las empresas en función de avanzar en una necesidad imperiosa de nuestro país, que es dotar a nuestro país de las capacidades de presupuesto público para financiar una reforma previsional que es urgente e indispensable solo en los componentes, en este caso, de pensión garantizada universal y sus incrementos en materia de salud, el fortalecimiento del sistema de salud, en materia de seguridad y de cobertura social. Es una propuesta estrecha, en mi opinión, la que ha presentado el Ministro, pero yo quiero expresar al Ministro Marcel que ya es tiempo de que estos proyectos sean puestos en el Congreso, de que avancemos porque finalmente son las necesidades de la ciudadanía las que están puestas en este proyecto y en esta propuesta de pacto fiscal de una manera responsable, con proyección de mediano y largo plazo. De otra manera, evidentemente, la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras que esperan mejores pensiones, que esperan un sistema de salud con más capacidades, fortalecimiento en materia de seguridad y en materia de cobertura social, van a tener que seguir esperando. Y no puede ser que el 0,1% más rico de la población, que algunas bancadas han puesto como su único motivo de preocupación, sean finalmente quienes dicten las pautas de cómo se recaudan impuestos en nuestro país, porque es absolutamente evidente y así lo han expresado todos los organismos internacionales durante los últimos 10 años en Chile, que tenemos espacio para una reforma tributaria de esta magnitud y que además se plantea elementos que son relevantes, pero que habrá que revisar para que no se transformen en nuevos mecanismos de ilusión, de fortalecimiento del crecimiento y particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Ahí está don Carlos y Susa junto a nosotros y le dicen el Oppenheimer de demócratas. En la bomba humana, señoras y señores, viene el programa, viste una, pum, al tiro, hongo atómico. Junto a nosotros, destacado abogado, Gabriela Lemparte, ¿cómo viene hoy? Enojado. Vengo enojado. Y quiero hablarle al gobierno, porque hoy día amanecimos con una situación que la ministra Toá, en este festival del eufemismo que se ha transformado este gobierno, denominó un acto de características terroristas. Yo quiero decirle, ministra Toá, que el acto de características terroristas que ocurrió ayer en Traiguén, en la ruta R50 entre Traiguén y Ercilla, en la localidad de Ñiñir, en la comuna de Traiguén, dejó el incendio de una posta, de una sede vecinal, de la escuela G133, una escuela primaria, de la iglesia, de la ambulancia, de varios automóviles particulares, del paramédico de ese centro asistencial quemado y con panfleto para la liberación de los mapuches que se encuentran presos. Si eso no es un acto terrorista a secas, no de características, no un acto administrativo, no un error administrativo, no señora, un acto terrorista, y usted no se querella por terrorismo, quiere decir que usted no entiende su función. Yo quiero decirle que ya nos tienen aburridos con este cuento, con el cuento de los eufemismos. Y ayer asistimos al lanzamiento de lo que se denominó un pacto fiscal. Yo quiero solamente recurrir a la Real Academia de la Lengua. Un pacto es un acuerdo, un tratado, un concierto entre partes que se comprometen. Una cosa es participar de los diálogos, de la conversación, pero otra es que cuando uno lee el documento diga que llegaron a un pacto, que lograron un pacto después de conversar incluso con el Partido de Morda con quienes nos juntamos con el ministro Marcel para hacerle propuestas pro crecimiento. Pero lo increíble es que ellos llegan a un pacto con solo plantearlo en el Cité, en la vecindad del Chavo de Ocho Paredes. De verdad. Bueno, para, para. ¿Qué hacía ayer el presidente en una calle sin salida? ¿Qué es lo que nos quieres decir con eso? Lleno de arbolitos, todo ordenadito. Si querías hacerlo bien, hazlo bien. Pero hiciste tan mal que finalmente el mensaje central del pacto se desvió en millones de memes con Doña Florinda, con el Chavo del Ocho, con Don Ramón, porque de verdad tu comunicación política es tan mala en la SECOM, además de tener gente dentro de la SECOM que recibía plata y que le facturaba a Democracia Vida para la campaña de la prueba, que vamos a hablar de eso porque no te la voy a dejar pasar. ¿Cómo, cómo, cómo? Quiero decirte que hablen con sinceridad. Miren, ni un solo peso, ni un solo peso, mientras no haya crecimiento económico en este país, eso significa destrabar el crecimiento económico y destrabar finalmente proyectos de inversión que están trabados en el Consejo de Monumentos Nacionales, en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas con las concesiones marítimas que están trabados en distintos lugares, en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ustedes traban los proyectos y para crecer necesitamos proyectos porque para cobrar impuestos se requiere crecimiento en un país que crece al 0,5% como están creciendo no todos los países de América Latina, los países de América Latina se recuperaron después de la pandemia del 2020. Entonces, mientras no haya crecimiento, no nos sigan mirando la cara, ya nos aburrieron. Y sobre el tema, segundo tema, no es solo crecimiento, es buen uso de los recursos públicos. Ustedes todavía no son capaces de hacer lo que tiene que hacer un gobierno. Han pasado 47 días y yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo en este programa. El Consejo de Defensa del Estado no ha presentado una sola querella en materia de fundaciones. Y el presidente del Consejo de Defensa del Estado lo puso usted, presidente Boric, el abogado Raúl Letelletas. Y usted podría llamarlo. Han pasado 47 días y la única querella que presentaron fue por el robo en el Mieso. Y además la presentaron mal porque no acreditaron bien las personerías. Entonces, como se equivocan en todo, yo les quiero decir el buen cuidado de los fondos públicos. Primero. Segundo, crecimiento. Y después de eso hablamos de pactos fiscales. ¿El pacto fiscal tiene buenas cosas? Sí, tiene buenas cosas. ¿Podemos echar a andar cosas? Sí. ¿Podemos echar a andar la antielusión? Por supuesto. ¿La antivación? Por supuesto. Pero primero, se recauda. Y para recaudar hay que crecer. Porque mientras no crezcamos, mientras no haya trabajo, mientras la CACEN nos siga diciendo que la disminución de la pobreza se debe fundamentalmente a bonos y a la PGU, vamos a seguir teniendo un problema de país. Y usted no le puede seguir sobrecargando a la misma gente que ve cómo se llevan los millones de manera descarada en lencería, en cuanta cosa hay. Ahora viene otra fundación más por 1.200 millones de pesos. En un día. En un día, señores. Mientras eso ocurra, los emprendedores de Chile no tenemos capacidad de seguir pagando impuestos. Y más aún, cuando ustedes ni siquiera le exigen boletas de garantía a quienes tienen que exigirle boletas de garantía. Cualquier empresa que postula con el fisco tiene que entregar hasta los certificados de autismo. Los únicos que no entregan certificados de autismo, no enchecan boletas de garantía, son los amigos del presidente. Por lo tanto, o presentan las querellas y hacen efectiva las responsabilidades políticas y hacen las cosas bien de una vez por todas y dejan de meterle al presidente en un cité y lo hacen ser presidente de la república y no hacerse el pobrecito porque a la gente no hay nada que le indigne más que que se vayan a reír de su propia pobreza o renuncia a pared. Ahí está Gabriel Alenparte que ya es Trending Topic. Paró de hablar y es Trending Topic. Eugy, ¿podemos armarte otro hashtag ahora? Perdona que te moleste cuando estemos arrancando el programa. Me gustaría esa ni un peso más. Me gusta. Hasta que me ordenen el boliche, ¿cierto? Ordenen todo el tema y hasta que hayan responsabilidades políticas hashtag ni un peso más. El papi está con muchas pegas dale, pero que la tipee el Kevin, Tano, alguien, que metanle onda. Ya, muchachos.